Acabo de dar a ese, vale, ya estamos grabando este directito de Call of Duty World War 2 Porque después tengo que mezclarlo, no sé cuánto A cambiar un pelín de la categoría, hostia, es verdad, tío, por la cara Si es que de verdad, no me decís nada, eh, yo cambio ahí, me suave, apoya todo Eh... Call of Duty World War 2... Un ratito Venga, un ratito, vamos a llamar el título A ver, esto por aquí... Call of Duty World War 2 49 espectadores, para mí que hay bastantes espectadores aquí jugando Para mí que hay bastantes Madre mía, vale, ahora sí, ¿no? Let's go, bien, vale, perfecto Venga, pues... Vamos a ver qué tenemos por aquí de órdenes Consigue 100 bajas con escopeta Uf, esto está interesante, eh Consigue 35 bajas con fusil Venga, vamos a conseguir su fusil Vamos a conseguir sumitro, que es lo que más me interesa de este juego Porque si no, no tiene gracia este puto juego Venga, tenemos aquí Consigue 25 tiros a la cabeza Y consigue sin bajas con un subfusil silenciador Vale, tengo subfusil silenciador, eso es lo primero Bueno, la copeta la tengo aquí preparadita Para todos ustedes Compadres Esto por aquí, esto por aquí Subfusil, subfusil con silenciador Bueno, tengo que subir el subfusil al nivel 200 Vaya, hombre, no tengo ningún subfusil aquí, tío PPSH La PPSH nunca falla O si me ha fallado Tu puta, el PPSH MP40 Pues nada, tengo que subir Tengo que jugar con la MP40 Tengo que jugar con la MP40 Eh, hay gente jugando en el World War 2 Supongo que sí habrá gente jugando Siempre hay... A ver, gente Duelo por equipo y cheatman es lo que te busca siempre Pero bueno, para quitarme el mono un poco Pues viene bien Me hace mucha gracia la frase Me suave a polla Porque todo me lo imagino Dios mío Qué violento Vale, dame un segundo Vamos a coger el subfusil Venga Vamos a jugar un poquito de... Una fecha de cagada Qué asco, qué violento Me tengo que poner C4 Me tengo que poner C4, ¿vale? Importante Hombre Podríamos pasar ya el partido también Ya que estamos aquí Vale Estoy escuchando algo Como que cuando le doy una tecla Qué recuerdo es el COD Tío, me está volviendo loco Ese juego este Dame un segundo Porque me está volviendo... Vale Vale, dame un segundo Vale Ahora sí Vale Ahora sí Ahora sí Qué buena gente Pero qué man con el COD Eso sí es verdad Sobre todo en PC, ¿eh? En PC soy muy malo ¡Ay, qué cabrón! ¿Has visto la pelea de Jake Powell y Nate Dia? No la he visto Pero sé que ha ganado el Paul este Raro El Panfilo ese Yo creo que Nate Dia la ha hecho por ganar pasta, ¿eh? Yo no creo que esté ya en su mejor momento para jugar Para pelear, perdón No sé Pienso yo que sí, ¿eh? Que eso... ¡Eh! ¿Quién es malo? ¡Eh! ¿Quién es malo? ¡Hocía! Me han reventado el culo ¡Oh! ¡Piña buena ahí! Sí, señor Tengo que matar con explosivos Por cierto Yo qué pesado soy Dejarme ¡Ay, qué mierda! Tampoco te pierdes mucho Pero vamos, que Nate ha jugado con... Ha jugado con peor Yo, ya te digo No he... No he visto la pelea No me interesaba, sinceramente Para que no vamos a engañar No me interesaba mucho A los muertos le da al botón de... De escribir La verdad que no me interesaba mucho Vale ¡Ay, mierda! Ha ido a ganarse las pastas, nada más Por eso no la he visto Por eso no la he visto Porque sabe que... A lo que iba Nate Diaz Desde que ya no pelea tanto en... En el de este ¡Ay, qué... De un golpe Quebrón Hijo puta Serán mal parido ¡Ay, qué cabrón eres! No sé cuánto... Le ha retado a hacer una pelea... En MMA ¡Ah, pero... Va a grompacizar! Eso lo sabemos todo el mundo Vale Eh... Me vale Quiero jugar con escopeta Porque tengo que ser... El desafío Tenemos que ser el desafío De matar con escopeta Chavalería Mira, 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 mira Para que después me digáis Que soy malo Jugando acá a los dos Y cabrones Mira, mira Me hago esa doble Y después Esa otra doble Ahí Ya, ese Y el de allí Lo que pasa es que Ha cortado la jugada Pero yo me lo he hecho Y se ha visto 25, 18 No, vamos más Estamos yendo muy al saco Pero bueno Tengo que hacer tiros a la cabeza No sé cómo coño voy a... No sé cómo coño voy a hacer eso Pero bueno Toma, poti Va, tío Entre los dos Juputa Mórete ahí, por favor Tengo que darle en la cabeza Dar en la cabeza Con las escopetas Es muy complicado Muy complicado Voy sacándose la porra en cop Nada nuevo No, ya no era lo que era antes Opa Vale, cabeza Mola Venga ya, hombre ¿Por qué no se ha muerto ese hombre? Venga, tío Tío, no le he dado en la cabeza a ese hombre Pensaba que sí Venga ya, tío En serio Es que disparar en la cabeza, tío Manda cojones, eh Pero bueno Bueno, no está mal Ay, qué reventada, tío Me tiene cogido por los huevos Joder Tío Nada, nada Están sacando a la porrilla Con esa mierda esa Pero matalo Que lo tenéis ahí enfrente Perros Vale, tú Lo que me hago de TheCore Son las escopetas, tío Sí Ya somos dos Lo que pasa es que tengo que hacer desafíos Es que no es por otra cosa Morí, cabrones Tío Tío De verdad Cómo no muere Hijo de puta Impacto ahí Impacto Eso no se lo cree Ni el que apunta, socio ¿Me estás contando? Ay, mierda No me he dado ni cuenta Eso no se lo cree Otra vez a la artillería Muérete, perro Mira, otro tío ahí Imposible Vale, buena Bien 6 de 25, eh No me queda nada Cerraron plutonial al final Pues... No lo sé No tengo ni puta idea La verdad Hostia, que de gente aquí Debería haber apuntado la cabeza El enemigo está capturando a Andor El enemigo es verdad Uy, qué asco de tío Toma Cabrones No, y me clava a mí la bayoneta Qué perro eres Pero bueno, tío Está teniendo la bayoneta ahí Que nadie lo mata Madre mía No sé No sé ni cómo lo ha matado Chia, Dios mío De mi vida Voy a tirarlos para acá Bueno Vamos ya Te cubo a trazo Que te crío Papa Oh, me he cargado a 3 Pero bueno, está bien Uy, pues no sé ni cómo lo ha dado eso Ah, qué pena, tío Mira esto Bombardeo Vale Vamos a ir muy rápido Uy, a cuánto me he cargado Vamos Oh, papá Vamos a hacer 4 Vamos allá Madre mía La me estoy cargando aquí Todo el mundo Chia, la que acabo de liar ahí Y me mata Bueno, me hemos conido la partida Bien Vamos Vamos 79 kills No está mal Yo creo que cerraron El plutonium, tío Yo creo que sí Uy, qué bien Noob cam Toma ¿En serio me pones esa Y no me pones la anterior? ¿Qué dices? ¿No me has puesto la anterior Y me pones esa? Buah De mierda de kill cam, chaval Vaya va Sofía Vale Nada, por lo dicho Que el plutonium creo que lo han cerrado ya Y si no lo han cerrado Tiene que haber muy pocos jugadores Porque mucha gente se está pasando A Xbox Mucha gente se está comprando el Xbox Para jugar a los productos antiguos Es más Grefg se la ha comprado ¿Sabes? Grefg pues ha dicho Pues me compro un Xbox Así, 300 pavos Así como el que no quiere la cosa Y ya está Como le sobra el dinero Pues lo que tiene Ya veo que duran los cocos antiguos Bueno Yo creo que Si me van a durar La gente está deseando jugarlo Yo creo que sí Que la gente quiere jugarlo No tengo agua frisquita, tío Tenía una botella de acuario Pero se me gastó allí Porque salí a correr ¿Y en esta audiencia de gris? La del gris Le trillan una semana Y luego ya nada Pues sí Eso es lo que suele pasar La verdad Eso es lo que suele pasar En general Con los Call of Duty Porque ya los tenemos Tan quemados Que ya tú dices Joder, nivel 11, tío ¿Cuánto me queda? Me queda un montón ¿Qué es? Distancia efectiva Vamos a poner el S Y S Vale ¿Cómo vamos de órdenes? Esta Hecha 25 tiros a la cabeza Con su fusil Con un silenciador Este no lo tengo Consigue 200 bajas 50 asistencia ¿Con qué? Ahí se cae 50 asistencia Eh... División de caballería Caballería Que viene de caballo Madre mía Bueno No me va a dar tiempo A ver órdenes nuevas Ni de coña Bueno Ahora es por allá Vamos Vale Eh... Esa también la podemos hacer Esa es fácil Relativamente Vale, vamos a subir Nivel con el subfusil Con la MP40 Y seguimos jugando con Con la escopeta, tío Lo desafío de dar Cabeza con la escopeta Es lo más complicado del mundo F Tendrás que beber El poquito de agua Que hay en el aire Si no tenías otra bebida No, no lo tengo aquí Me ha traído mi novia Me ha traído mi novia Agüita Agüita fresquita Venga, vamos para allá Hostia Hostia Por la pala, tío Hijo de puta Mal parido Con los reitas Eres un gonerrea Eh, hola Que no te han muerto ¿Qué dices? Madre mía Que aquí la gente no muere hoy ¿O qué? Bueno ¿Qué pasa? Bueno La tuve la acción esta Es una asquerosidad de arma Que lo sepáis todos Es lo más idoso De arma que hay Porque es una escopeta Muy chetada Y la gente no se da cuenta Pero está súper chetada Mierda Por la espalda Vale Cada vez le voy cogiendo más el rollo A los callos útiles de ordenador La verdad Mira en nota, tío Qué asco de pavo, macho Aquí voy a ver Que haya hacker Puede ser, eh Perfectísimamente Me lo creería Qué buena Vale, no está mal Vale, esa aturdidora La peor es que Bueno, pues tampoco me ha salido tan mal Están capturando alfa A los niveles Podemos poner silenciado Vale A ver si hay gente allí Venga Uf, madre mía Me ha puesto el link Filipin, eh Madre de mi vida Hijo de puta Por si acaso se mete ahí Oh my god Oh my fucking god Oh shit Lo que acabo de hacerme ahí Me acabo de sacar Todas las porricas Las porricas bonitas Descanso Vale Nivel Dime el nivel, por favor Dime que me saca yo la jugada Vamos Pero qué dices, loco Uy, este hacker Tiene pinta, eh No O es muy bueno Ya sabemos Pero bueno Yo que me saca ahí cositas bonitas Sí, señor Nivel 11 No sé si tiene nivel 11 o no Pero bueno, nosotros Que eliminen A los enemigos Para caipitas Bravo, bravo El enemigo tiene alfa Descanturado Tío, no lo he visto, tío Bueno, ni lo he visto Ni de coña Tío, campeándome el cabrón Bueno, consigo puntos Que también me vienen bien Y ese tío ahí Con el pavo ese que se llama Kode Es guaya muchas veces Ay, qué lento es Recargando, coño Es muy lento Recargando, tío Doble La tuve la acción Esa es muy rápida Disparando Hasta luego, coño Ah, qué pena Vaya, hombre Tiro a... ¿Voy por la piña o qué? Tío, cómo fallo ese tiro, macho Si es lo más fácil del mundo Esta escopeta es la más mierda del mundo La odio Pero cómo me haces ir mal Qué tronco Es que quiero dar en la cabeza Ese es mi problema Que quiero dar en la cabeza ¿Sabes? Ese es el problema que tengo yo Que como quiero dar en la cabeza Con la acopeta Para ser el desafío Pues es una mierda para mí Bien, otra cabeza Siete de veinticinco Buah, no me queda nada No me queda... ¿Qué va? Se llama el pavo ese ¿Qué va? Me he comido yo ahora No ni nada Chía, tío Que de peña, chaval Venga, ya, tío ¿Cómo no lo mato? ¿Cómo, puta madre, no lo mato? Coño Es que es algo que... Muérete, puñeta Esa piña de donde cae, tío Nada, no, no Joder, tío Si es que me he quedado enfermo Me mataste de la... Es que me mataste de la piña En vez de... Asistencia, bien Están capturando a Bravo Están capturando a Bravo Paracaidistas en marcha Preparen la zona Vienen los paracaidistas Están capturando a Alpha Va, mierda Venga, vamos, vamos Me ha salvado la vida Tú lo sabes, ¿no? Hostia, tío Estaba ahí tumbado Para matarlo En la cabeza Y no ha sido posible ¿Quién me ha matado? No, venga Voy a tirarlo, voy a tirarlo Tú me vales No sé qué me ha matado En la cabeza le he dado, tío Vaya puta suerte Pues no Imposible, tío Madre mía Esto es una locura Vale Me vale Con las explosiones 65 Bueno No es lo mejor del mundo Pero Por lo menos Haciendo un par de cabecitas, tío Es que Me cuesta hacer mucho Las cabezas Me cuesta hacer mucho Las cabezas En este juego Sobre todo con las escopetas Con las Ligeras De ese rollo Bueno Más o menos Así Pero con las escopetas Tío Es súper complicado Venga Pues siguiente partida No creo que lleguemos a nivel 55 Para pasar de prestigio Ahora es Las 8 Bueno, hasta las 9 Tenemos una horita más Está bien Otro menos que Creo que hay 9 niveles, tío Y estos 9 niveles Son los más largos del mundo Estos 9 niveles Son los más largos Hostia Mira, suministro para mí Ole Casi Sube uno de nivel A ver Consigue sin bajar con escopeta Mira, la ponemos del tiro Bien, perfecto Las demás no son Estupir Pero este sí Sin bajar con escopeta Estamos jugando con escopeta O viene de puta madre Munición incendiaria No Munición incendiaria No la quiero Tío, nivel 11 Mira, nivel 10 Lo que me queda, tío Tengo que jugar Otra partidita Así más o menos Una sim rápida Para que me pueda jugar Con la que yo quiero ¿Quién baja con su fusil Con silenciador? No soy muy Mucho a poner Tema de silenciador Pero Bueno Venga Vamos allá Me tengo que quitar El de este El lanzallama Me tengo que quitar El lanzallama Y ponerme otra cosa Dos Contra el cuatro Qué bien, ¿no? Me encanta Esto es lo que pasa Algunas veces Que en el juego No hay mucha gente Pero bueno Algo, algo Escopetazo Me acaba de pegar El hijo de puta Uy Casi me hago Madre mía Está aquí, ¿no? Venga ya, tío ¿Qué dices? Hijo de puta Madre mía Toma la piña Hijo de puta ¿Qué dices? De un golpe Me ha matado Ah, tiene que tener Ballesta, ¿no? O Bayoneta Que diga ¿Qué arma tiene? Bueno, si tú lo dices Quiero ver la repetición Y me mata De un golpetazo Tío, ¿y eso? Joder, tío Imposible Ah, vale Que somos dos Vale, vale Mete ya, coño Pesado Tío, la gente No muere, tío Me cago en la puta Oye Ese tío Que me mete En un culatazo ¿Qué pasa? Porque tiene algo puesto ¿No? Una ventaja Tiene que tener Una ventaja O algo Por cojones No puede ser así No me No, está bien Ha reventado Hostia, tío Desde lejos Hijo puta Vale, buena Imposible, tío El cote ese Es bueno El perro Está haciendo La puta vida Imposible El cabrón Pero bueno Está bien No Oh, tío Y me encuentro El de la escopeta Qué cabrón Qué mal parío eres Voy a tirar ahora ya Ojo Vale Ay, me da en la cabeza Puta madre Esa piña va bien Están muy camperos Oye, Dios mía Guay Qué suerte he tenido Está matado ¿No? Cómo el nota Entra del tirón Al saco A disparar El cabrón Flipante Venga ya, tío Muchas veces fallo Muchísimas balas Nada, 28-26 Hemos ganado Chuparla Qué buena esa jugada, eh Esa jugada ha sido Muy, muy buena Y ahí falta Y ahí venía el otro, eh Y venía el tercero A por mí El cote ese también Se la ha llevado Muy buena GG Venga, vamos allá Venga, vamos allá Tenemos turrón 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 Para que los dos por equipo Lo malo, por así decirlo Es que no tiene mucho Mucho que ver Porque son partidas muy cortitas Partidas que Buen A ver Ahora sí hemos conseguido Un nivel 11, ¿no? Si no me equivoco Ahora lo hemos tenido Que conseguir Por cojones Sí Perfecto ¿Esto qué es? Esto es Distancia Vale Eh, pues nada Tenemos la Máximo prestigio Máximo prestigio Tengo que jugar con estas Tengo que jugar con montaña Espionaje Voy a poner el requerimiento Me voy a poner Rachas de punto Me voy a quitar el lanzallamas Para Ah Hostia Puta Hostia Estoy amamonado Estoy amamonado